Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas y caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad de Dios que sí, compadito? ¡Échale que suene! ¡Que sueño, mero! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador más sincero Yo juego baraja y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Yo le entro al poquito también al champán Lo mismo les bailo que un tango, que un vals Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha También bailo break Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo ¡Verdad de Dios que no! ¡Ya ganó parejo, 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 parejo! ¡Ay, la, 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 la! 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 ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chaparritas De caras bonitas Me gustan las suegras Que no son celosas Me encantan las chaparritas Pocorres balosas Que tengan mamases muy buenas señoras Me encantan las gordas Retejaladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan novios caras de babosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Rebacilador Si me fue el aire ¡Horrible, horrible! Y por eso tengo el alma Detrovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes Y nos vemos ¡Aventurero yo soy! Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes muy bien quién estoy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor, si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, mi amor Solo tú, mi amor Solo tú, mi amor Solo tú, solo tú Solo tú Música Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Me gusta cómo bailas, cómo te mueves Me gusta cómo besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende Que me apaga todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende Que me apaga todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras Me encantas Cuando me besas Me encantas Y tú me abrazas Me encantas Me encantas Y si te pasas Me encantas ¡Ey, mi hija, mi hija, mi hija Miren nomás! Miren nomás cómo baila, compadre Tienes una cosa que sabes qué Tienes una cosa que sabes qué Ay, me encantas Tienes una cosa que sabes qué 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 Ay, me encantas Me encantas Me gusta cómo bailas Cómo te mueves Me gusta cómo besas Cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende Que me apaga todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende Que me apaga todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras Me encantas Cuando me besas Me encantas Y tú me abrazas Me encantas Y si te pasas Me encantas Cosita linda Me encantas Cosita hermosa Me encantas Cosa bonita Me encantas Ay, mamacita Me encantas Cosita hermosa 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 ¡Suscríbete! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el YOLO Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Uy que bárbaro compadrito Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y aquí te dicen el yolo Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen el yolo vi Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen el yolo vi Tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, muchachos? Y no vamos a rapear, hombre Es en español, qué bárbaros ¡Venga! Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Celebremos con gusto, señores Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para ofrecerte lo mejor Para entregarte nuestro amor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En un regalo musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mi Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor ¡Oh! ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? y no puedo vivir ya jamás sin ti, vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti, quien te dice te quiero, como te adoro yo, quien besara tu pelo, quien llorara por ti, quien velara tus sueños, quien rezara por ti, quien besara tu pelo, quien llorara por ti, quien velara tus sueños, quien rezara por ti Gracias por ver el video